¿Quién es Fernando Schwartz? Tenía yo 11 años de edad, me cambió la vida. Lo que sucede es que mi hermana ya fallecida se fue a inscribir para concursar en el tema de Rosario Castellanos Vida y Obra, y yo la acompañé a la Colonia del Valle, y pregunté si un niño de 11 años podía concursar. Me dijeron que sí, llené mi formulario, me inscribí en fútbol de cierta época más el Mundial del 70, porque me encantaba el fútbol, iba desde chico al fútbol con mi abuelo, y resulta que a los dos meses de haberme inscrito me llamaron al Gran Premio los 64 mil pesos. Era un programa, ¿no? No me gustaba el dinero, sino retirarme ganador, para que no me hicieran lo que hoy le llaman bullying en la escuela, porque iba en sexto de primaria, y de ahí cambió mi vida, porque de ahí me invitaron años después a entrar a la radio, de la radio brinqué a la televisión. ¿Años después cuánto tiempo? Tres, tenía yo 11 años cuando concursé. O sea, a los 14 ya estabas en radio. A los 14 ya estaba yo en radio, y ahí cambié mi vocación porque yo pensaba estudiar química industrial, me encantaba la química, pero se presentó lo del radio, me empezó a gustar, lo combiné con la preparatoria, la carrera la combiné ya con la televisión y pues de ahí me seguí. Por eso igual mencionaba cuando te presenté con esta parte de, hoy tienes la pasión, ¿no? Seguir tanto tiempo en una carrera y es esta parte de ser perseverante, pero también tienes la vocación, o sea, de una u otra forma, pues naciste y creciste haciendo esto. Sí, no sé hacer otra cosa, esa es la verdad. O sea, yo puedo intentar hacer otras cosas, pero difícilmente lo haría como hago la carrera de periodista. A mí me gusta mucho, he conocido muchos países, he conocido gente, he cubierto los mejores eventos, trabajé con Jacobo Sabludowsky, que no es cosa menor. No, no es cualquier cosa. Entonces, pues muy satisfecho, la verdad, la oportunidad que me dio la vida. No soy millonario, pero sí soy millonario en experiencias. ¿Cuántos años llevas de carrera? 47. ¿47 años de carrera empezando a los 11 años, en realidad? No, a los 14, porque a los 11 fue nada más concurse. Ok, y ahí empezó la pasión por el deporte o desde antes. No, desde antes. Yo iba al fútbol con mi abuelo desde siempre, iba a todos los partidos con él y incluso Enrique Borja, que en su época, que yo era niño, era el ídolo de México, estudió la carrera de administración de empresas con un primo mío. Entonces, cuando yo tenía seis años, yo salía de mascota con Enrique Borja, con los Pumas de la Universidad a la cancha, con Aarón Padilla, con la selección. Y aparte, como me gustaba el fútbol y Borja era mi ídolo y era mi amigo, pues dije, de aquí soy. Claro. Lo adoptaste en tu corazón y en tu piel. Sí, totalmente y hasta la fecha nos seguimos llevando muy bien. Y entonces, esta carrera que fue, como tú dices, improvisada y no pensada, te lleva a estudiar una carrera, que es periodista. Estudié la licenciatura de periodismo, pero no me recibí. ¿No la acabaste? No, sí la terminé, pero no entregué tesis, porque yo siempre peleé con la escuela, que la tesis ya era mi práctica laboral, que por qué tenía yo que hacer una tesis por cumplir un trámite, cuando yo la tesis la estaba haciendo ya en la vida práctica. Ya, ya tenías trabajo, ya no estabas haciendo... Yo, es que yo ya trabajaba en Televisa desde tercero de prepa. Yo en las mañanas iba a la IDC y en la tarde iba yo a Televisa. Entonces, ¿empiezas trabajando en radio como comentarista? Lo que sucede... No, fue un poco de suerte. Lo que pasa es que yo tomé clases de teatro también en el Deportivo Israelita. Y ahí me dio clases a mí Judy Ponte de teatro, una actriz muy reconocida de aquel tiempo. Y cuando ella cumplió 25 años de actriz, nos invitó a mis papás y a nosotros a su ceremonia en la Asociación Nacional de Actores. Y ahí me encontré a un locutor de Radio Mil que me dijo, Oye, yo me acuerdo de ti de los 64 mil pesos. Estás muy chico para tele, pero si quieres te mando con un amigo a la radio. Ah, pues mándame. Fui con su amigo Jesús Domínguez en Comentando el Fútbol. Y ahí empecé leyendo una cuartilla que preparaba yo durante toda la semana para leerla los domingos en el radio con un tema de fútbol. ¡Suscríbete al canal!